¿Qué es el tratamiento antivirales? Bueno, nosotros estamos más bien trabajando en terapias antivirales, en desarrollo de tratamientos, y en concreto de un tratamiento muy especial que está basado en una cosa que se conoce como partículas interferentes terapéuticas, que básicamente es aprovechar una propiedad del virus, de todos los virus de ARN, de todos, que es que cuando replican producen pedazos, que no son el virus completo, son pedacitos, incompletos, que muchos de ellos no codifican, no hacen nada, nada más que simplemente se acumulan, se acumulan como errores de la replicación, pero que algunos de ellos tienen la capacidad de secuestrar proteína del virus y replicarse a sí mismos, y reproducirse a sí mismos, y encapsidarse. La idea sería, cuando tengamos unas partículas de estas bien definidas, lo normal es un cóctel de ellas, varias, que interfieren mucho con el virus, entonces eso, per se, ellas no hacen nada, ellas no son capaces de replicar, pero si tú se las pones junto a otro fármaco o a un coadyuvante, se lo inyectas a un paciente, entran en las células, entonces si es una célula que no está infectada, no hace nada, pero si es una célula que está infectada por el virus, automáticamente empieza a parasitar al virus, y lo que hace es eliminarlo, o eventualmente acaba eliminándolo. En esto hay dos frentes, o sea, el frente principal, donde está todo el mayor esfuerzo, genera una vacuna, porque con eso nos quitamos el problema, pero luego el otro frente es tener fármacos, porque sí o sí, a pesar de la vacuna, habrá enfermos, menos, pero los habrá, y eso se queda darle salvo, entonces por ahí está también avanzándose mucho.